Ya estamos cerca de la fiesta de Pesach, que festejamos la salida del pueblo de Israel de Egipto, y después llegamos a Matal Torah, que fue entregada la Torah en el monte de Sinai. Nosotros sabemos en todo lo que estudiamos, en todo lo que nos enseña la Torah, que realmente el mundo en general y el pueblo de Israel en particular, estamos en un camino largo que todavía no llegamos a su finalidad, no llegamos al fin del camino, no llegamos al destino que para eso salimos a este camino. Más todavía, todavía estamos en la parte difícil, complicada, pero todo lo que nosotros hacemos y festejamos y recibimos, sea en la fiesta de Pesach, que salimos de la esclavitud de Egipto, sea recibiendo la Torah 50 días después, en la fiesta de Shavuot, sea en las fiestas de la cabaña Sukkot, y sean todos los milagros que fueron hechos en la historia y los festejamos también como Hanukkah, encendiendo el candelabro de la menorah, Purim festejando la salvación del pueblo de Israel en Persia, de ese malvado que quiso destruir y exterminar a todo el pueblo judío. Y el principal, entonces, hablando de Pesach, que es el Haga Geulá, que es llamado la fiesta de la redención por haber salido de la esclavitud, como dijimos, de Egipto, pero todo esto son herramientas y encaminaciones para el camino que tenemos que ir, pero seguro que nadie piensa que ya llegamos al destino. Es más, este camino no lo estamos haciendo nada más el pueblo de Israel, o una persona sí, una no. No, ahí empieza la equivocación y el problema de todo. Es algo general en toda la creación que estás llevando un camino desde la creación en adelante, y cada uno tiene su parte en toda esta construcción y camino que se va haciendo. Por eso, claro, cuando yo digo el pueblo de Israel, no estoy hablando de una familia, o de unas familias, y ni estoy hablando ni de un pueblo. Estoy hablando de una idea, que todo el mundo está socio a ella, y todo el mundo forma parte. Uno más, uno menos, pero en verdad, más y menos es cuando uno mide de uno a otro. Por ejemplo, hay uno que tiene mucho dinero y otro menos, entonces este puede hacer más cosas que el otro. Pero cuando uno mide todo frente a la finalidad de las cosas, no hay más ni menos, sino cada cosa es importante. Siempre traigo el mismo ejemplo de un auto, que seguro que lo más importante va a ser siempre el manual, el motor, y menos importantes van a ser las ruedas. Pero no quiere decir por eso que un coche puede andar sin una rueda de las cuatro. Para la finalidad del coche, que es para que uno pueda manejar y llegar a donde tiene que llegar, todo es importante de la misma forma. Porque sin motor no puedes llegar, también sin la rueda. Aunque sea que el valor del motor puede ser 100 mil dólares y el valor de la rueda, 100 dólares. Y con todo eso, frente a la finalidad, es todo la misma importancia. Frente al valor de cada uno, al momento que tú lo tienes que pagar en la construcción, ahí viene la diferencia. Esto es lo mismo lo que nos pasa en el mundo desde siempre, y de ahí viene la envidia, y de ahí vienen los problemas. Cuando uno se compara a otro frente al valor en este momento de uno, y no sabe compararse uno a otro frente al valor que tienen todos frente a la finalidad de este mundo. Porque ahí se van a dar cuenta que no hay un ser humano, no hay una creación. No digo nada más ser humanos, no digo nada más un animal, ni una plantación, ni una piedra, ni nada en este mundo que esté de más, y no tenga parte en la finalidad de este mundo. Él dice, el Pasuk dice, que el Creador dice todo lo que está llamado con mi nombre, lo cree, para el honor mío. Significa todos tienen parte, importancia y necesidad para la finalidad de todo. Como dijimos entonces, desde la creación de este mundo, el mundo salió a un camino que tenemos que al final llegar a su destino. Seguro que este tema, si estamos diciendo que este es el tema principal de toda la creación, no es un tema que lo puedo hablar, ni en una charla, ni en dos. Pero sí es un tema que podemos entenderlo en general, y relacionarlo con lo que estamos pasando en estos días tan alegres. Los llamo alegres porque nuestras almas son días alegres. Aunque sea que el cuerpo de la persona hace siempre lo mismo, disfruta siempre de lo mismo, y no hay diferencias para él, si es domingo o lunes, si es Pesach o si no es, porque es lo que necesita comer, dormir, trabajar, ganar dinero, y comprar lo que necesita, y así seguir la vida. Pero ese es el cuerpo. Cuando nosotros hablamos de Pesach, estamos hablando de una iluminación en el alma. Cuando estamos hablando de que un pueblo, sea el que sea, estuvo en una esclavitud no justa durante más de 200 años, y el Creador decide agarrarlos, sacarlos de la esclavitud y darles la Torah. Significa sus enseñanzas y sus órdenes en este mundo. Y espera de ellos que la cumplan, pero no por eso va a cambiar su programa, que este mundo al final tiene que llegar a su fin bueno, su buen fin. Al final que es reconocer el metziyut, la existencia del Creador y que esté claro que el Creador es el que no nada más creó este mundo, sino el que maneja este mundo, y el que es todo de él y es todo para él. No es lo que estamos pasando en estos días por fuera, pero todo lo que está pasando nos tiene que llevar a esto. Vamos a hablar entonces un poco de lo que pasa aquí en Egipto. Nosotros festejamos todos los años esta fiesta de Pesach. Es una orden del Creador de festejar esta fiesta. Es una orden del Creador de recordar todos los días. De recordar la salida de Egipto todos los días, y más aprendieron nuestros sabios día y noche. Por eso nosotros decimos el Shema Yisrael, y al final del Shema Yisrael que dice, Yo soy el Shema que lo saco a ustedes de la tierra de Egipto, para ser tu Creador, tu Hashem, Creador, perdón, no tu Creador, tu Adon, tu Patron, tu Padre. Yo soy Hashem. Y esto tenemos que recordarlo todos los días, tanto de día, tanto de noche, una vez de día, que es el Shema que se dice a la mañana, y el Shema Yisrael que se dice a la noche en Arbit, cuando se reza el Arbit. Ahora, ¿por qué es tan importante todo esto? Porque el Creador no nos salvó de Egipto, porque nos tuvo lástima, por todos los sufrimientos que nos hacían, y toda la escravitud dura que pasó el pueblo de Israel en ese tiempo. No. Más que esto fue para, Belakartí, Belakartí, Otrem Leam, significa que el Creador nos dice, los voy a sacar de Egipto, y los voy a agarrar a ustedes como pueblo, para que reciban la Torah, y de ahí empieza la historia del pueblo de Israel. Ahora, seguimos entonces del tema que estamos hablando. Al principio, cuando el Creador manda a Moisés, el profeta Moshe, a decirle a Paró, que era el rey de Egipto, a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, de Mitzray, que había en esa época. Lo primero que viene Paró y dice, no conozco al Creador que me lo está diciendo, no conozco a Hashem que tú dices, habla en nombre de él, yo tengo mis dioses, mis idolatrías, el tuyo no aparece en mis libros. Entonces empieza el primer milagro, el segundo milagro, el tercer milagro, hasta que Paró, el faraón empieza a reconocer, que hay un Dios de verdad, que domina a los demás, domina a todas las fuerzas, y, se está encontrando un problema, que le faltaban sus libros, conocer uno más, que era el dueño de todos, el creador de todos, el padre de todos, el principio de todo. Porque el nombre de Hashem es, Avaya, significa, Haya, o Bebeye, era desde siempre, existe, y será, y seguirá existiendo eternamente, al ser que no es algo que depende de alguien, porque eso es lo que quiere decir, ser el primero. El segundo depende del primero, el primero no depende de nadie. Algo que depende de algo, cuando eso no está, lo que sigue de él, tampoco va a estar. Uno que depende del, de comer y dormir, tomar, beber, cuando no hay comida, no vive, no hay oxígeno, no puede seguir viviendo, porque depende de algo. Todo lo que no depende de nada, y existe por él mismo, entonces, es algo eterno, directamente. Ese es el creador, algo que no necesita de nada, y todos necesitan de él, entonces a la fuerza, domina todo. Quieramos reconocer, o no queramos, la realidad no cambia, según lo que uno quiera o no, creer. Entonces, cuando paró al principio, no quiere creer en la existencia del creador, o si él, él sí creía, como dice Rambán, en la existencia del creador. Seguro que le creía, no pensó que el mundo se hizo solo, pero él pensaba que el creador, y su mundo, es como un hombre y su sombra. Significa, que no tiene una relación, que no hay una relación entre el creador a su creación. La creación es algo que sale del creador, como uno, su sombra sale de uno mismo. No es que uno hace la sombra, o en formas parecidas que los filósofos antiguos creían. El creador lo que quiso venir y decir, no, esta creación existe por mi voluntad, por mis planes, por mis motivos, y según esto, todo va manejándose. Eso es algo que paró no quiere reconocer. Yo reconozco a ese creador, que tú dices que todo depende de él. En el momento que el Yeor, que las aguas de Egipto se convierten en sangre, esa fue la primera Macá, paró en ese momento. Sabe que una persona sin tomar agua no puede vivir. El creador nos está sacando algo básico, que sin eso no podemos vivir. Significa que cuando nos dio el agua, fue con intención que podamos vivir. Y cuando nos saca el agua, quiere decir que no quiera, no quiere en este momento, no permite en este momento que sigamos vivir. Hay una intención directa en cosas básicas de la vida de uno. Ahora, si no te alcanza eso, entonces, como el ser que el creador no tenía ni una intención de destruir su mundo, sino nada más demostrar su, su gobernación, su, la gobernación, el shlita, la, demostrar lo que él dominaba en este mundo. Entonces, sigue el segundo paso, hasta diez plagas que vienen a Egipto, que cada uno tenía un motivo especial, tanto místico y tanto lógico, para que paró vaya entendiendo con quién él está teniendo relación ahora, quién es ese creador que él no conoce. Lo conoce como creador, pero no lo conoce como gobernador. Entonces, sigue la segunda plaga que es fardea, las ranas que se llena a Egipto de las ranas. Lo interesante es que al principio apareció una sola rana, y le pegaban para matarla, y salieron dos, le pegaban a las dos, salieron diez. Cada vez que le pegaban y querían matar una, las ranas harían más. Y esas ranas se aumentaron tanto y aparecieron en todos lados, como dice la Torah, en la cama, en los hornos, en las mesas, en todos lados, jardines, hasta en el río, en el Yeor. Egipto se llena de ranas. Las ranas no paran de hacer barullo y molestar. Tú quieres tranquilidad. Piensa que por casualidad tú estás tranquilo. Esa tranquilidad está formada con intención del Creador para que puedas estar tranquilo. Y ahora te voy a sacar la tranquilidad. Y así aparecen las ranas por todo Egipto. Después viene la tercera plaga, Kinin, Piojos. Después así siguen las plagas hasta la última, Makat Behorot. De todas formas, que viene a ser el primogénito, la muerte de los primogénitos de Egipto. Nuestros sabios dicen que justo cuando llegó la plaga esta tercera, de los Piojos, también paró, tuvo que, el rey de Egipto tuvo que reconocer que aquí se trata no de brujería, sino algo mucho más alto que la brujería, sino nada más el Creador puede hacer esto. ¿Por qué? Porque la brujería tiene shilita, tiene dominio a cosas grandes, no tan chiquitas como Piojos. Y se llenaron todos los egipcios de Piojos, ni que hablar la diferencia que había en todas las plagas, que cuando el pueblo de Israel quería tomar agua, le salía agua, cuando el pueblo de, cuando los egipcios querían tomar agua, le salía sangre. Ranas no entró ni uno a la casa de ningún judío. Los Piojos no le apareció a ninguno. Y todos los egipcios llenos de Piojos. Y Piojos terribles, y molestos. Ahí vieron, veían las dos cosas a la vez. La diferencia que el Creador tiene intención justa en lo que hace y sabe a quién y es todo de él. Por eso él domina que a él sí, a él no. Y a la vez, y a la vez, el dominio que tenía también sobre todas las creaciones, sea chica, sea grande. No nada más una rana que con brujería algo se puede hacer de eso. También, los Piojos son chiquitos que con brujería uno no tiene dominio sobre una brujería tan chiquita, sobre una creación tan chiquita, como dicen nuestros sabios. Seguro que estudiar cada plaga y plaga entendiendo lo que nos viene a demostrar y a enseñar es muy interesante. Pero lo más interesante hay y es algo muy importante para la vida de nosotros también hoy en día. Significa que si Paró, el rey de Egipto, en vez de ponerse a discutir y despreciar y negar la existencia del Creador o del Gobernador del Mundo lo llamaríamos, del Rey del Mundo, él se sentaría con Moisés a estudiar un poco y decirle a Moisés estoy dispuesto a recibir lo que tú me enseñes, enseñarme cuál es la verdad del Creador. Más vamos a decir, cuando llega Moisés a Paró, al principio de todo él no empieza a las malas diciéndole mira, se te va a convertir todo el Río de Egipto que ustedes toman agua en sangre. No empezó así. La Torá nos cuenta que las cosas empezaron completamente diferentes. El Creador lo mandó al principio a Moisés nada más para hacer dos milagros que no molestan a nadie. El primer milagro era que el bastón de Moisés se convierta en víbora y el segundo milagro era que cuando él se pone la mano en el bolsillo se le pone toda la mano con lastimaduras y después se le pone toda la mano con lastimaduras y cuando se lo pone en el bolsillo y la saca aparece toda de vuelta así. Seguro que en la cabana nos explican por qué estos milagros que aparentemente no son tan importantes son tan importantes. Pero en pocas palabras decimos con estos dos milagros tan simples sin molestar a nadie que el bastón de Moisés se convierte en víbora y estamos hablando no en una víbora de brujería una víbora de mentira una víbora de... Estamos hablando de una víbora de verdad de creación como una víbora verdadera y con unas fuerzas más de lo que las víboras normales tienen. Bueno hasta tanto cuando todos los brujos tiran también sus bastones y los convierten en víbora la víbora de Moisés se traga a todas y después vuelve a hacer el bastón de vuelta. Dicen que cuando el alumno de la risa del gran caparista le pidió que le explique su alumno gran alumno llamado Jain Jain Rabino Jain Vital hay quien dice que este fue el secreto de Kabbalah que el maestro Raben Arrizal no quiso enseñarle qué quiere decir ese bastón y de qué se trata y lo insistió insistió y le dijo tú sabes que de un lado estoy obligado a decirme todo lo que vos querés pero de otro lado te advierto que no es bueno que me lo pidas saber no me obligues a explicarte este secreto de Kabbalah dicen que al final le insistió se lo tuvo que explicar y los pocos días el gran sabio de Kabbalah Yitzhak Luria le falleció un hijo y dijo que era por haber descubrido este secreto tan profundo que no era el momento adecuado de decirlo y más cuenta su alumno Jain Vital Rabi Jain Vital que cuando fue a consolar a su maestro sabiendo que él tiene la culpa por haber insistido en descubrir un secreto tan profundo entonces le pidió por favor que no le dijo que entonces no va a estudiar más con él por los peligros que hay en estas cosas y no fue su intención el maestro le dijo no no nada más para esto vine a este mundo para enseñarte a tú la Torah de Kabbalah así que seguís viniendo pero fíjate la vez que viene no insistir cuando te digo que no nada más y siguió estudiando como si no pasó nada volviendo a nuestro tema entonces Paró podía entonces estudiar con Moshe la existencia del creador la conducta del creador el reinado del creador aceptar esas cosas mandar al pueblo judío de la esclavitud que al fin él igual lo hizo y no hacía falta nada no hacía falta plagas diez plagas que destruyeron Egipto y no es algo que lo dice en ambas la Torah ya es sabido que los escritos que encontraron las pirámides ahí en Egipto está todo tallado y escrito por intermedio de gente que vivió en esa época creo que se llaman los escritos de papiros que escribe tal cual los detalles como están escritos en la Torah lo que está pasando en la realidad en Egipto no son historias o leyendas son realidad que pasó el creador en ese momento bajó a este mundo y luchó contra el reinado de Egipto de una forma como si él necesitaría luchar contra alguien que es todo de él y podía destruir en un mundo todo entonces que vamos a decir que lo mismo para nosotros problemas y dificultades que pasamos en nuestra vida por no aceptar la verdad la podríamos la podríamos evitar nada más aceptando la verdad y aceptar y practicándola como dice el gran sabio maestro Ramí Mosheja Induzato que los castigos y las enfermedades y los problemas vienen nada más porque uno no acepta la verdad porque si aceptaría la verdad y se arrepentiría de sus pecados y recibía el buen camino evitaría de sí mismo todos los problemas pero es fácil decirlo no es fácil hacerlo vamos a hablar entonces cosas que son más fáciles de hacerlas tenemos ahora la fiesta de pesas para festejar y cada vez despertando entonces dentro de nosotros mismos y dentro de las fuerzas que manejan el mundo las iluminaciones del creador llamadas Firot la preparación para la Geulá para la redención general lo que pasó en Egipto fue empezar este talif este proceso todavía no terminó vamos a agarrar un punto muy importante que nos muestra qué diferencia hay entre lo que va a ser en el futuro lo que pasó anteriormente seguro que como dice aquí el gran sabio Chayim Mitzato Habi Moshe Chayim Mitzato Galut Mitzrayim en el cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto realmente está escrito le hicieron amargar la vida con mucho trabajo duro con construcciones que tenían que hacer como esclavos y empezaron realmente nuestros padres después el profeta Moisés hasta la entrega de la Torah a arreglar la conducta del creador en este mundo pero tenemos que entender dice que todo esto el momento que tú reconoces al creador nada más porque viene por intermedio de milagros y cosas que anulan la naturaleza esto no es un reconocimiento verdadero porque que va a parecer que realmente está el creador allí está el mundo aquí y cuando él quiere de repente hace una guerra contra este mundo y hace un terremoto y hace una revolución y después se va eso no demuestra que él está todo momento con nosotros y el mundo mismo se maneja por él al revés eso puede dar la equivocación de un lado uno se asusta de un lado uno tiene miedo entonces va a aclarar por miedo pero no es la realidad la finalidad realmente de este mundo que se va a llenar todo el mundo del conocimiento al creador como el mar que rodea la tierra esta es la palabra del profeta que nos habla en el futuro para hacer un reconocimiento verdadero y eterno en cada momento uno no va a necesitar estos medios que necesita hoy en día para vivir porque uno va a vivir directamente de la iluminación del creador uno va a entender y saber que el creador está con uno en cada momento y momento tal cual como hoy en día pero hoy está oculto uno no puede creer eso y uno no en ese momento se va a vivir de esa forma el que no va a creer en esto es porque no quiere su vida porque lo va a entender y se va a vivir de esa forma si uno vive absorbiendo la iluminación del creador si uno vive porque el creador mismo le está dando la fuerza para moverse y él la entiende si uno vive alcanzando la grandeza del creador en cada momento entonces las cosas son diferentes completamente quiero hablar un tema antes de que tiene que ver con esto cuanto uno más reconoce la existencia del creador y entiende y se apega a los nombres sagrados del creador a la vez esa es la mala la categoría importante que tienen las plegarias de uno frente a otro que no conoce todo esto cuando uno más sabe y entiende la grandeza del creador más sus plegarias son escuchadas y recibidas enseguida más su fuerza es grande para anular malos decretos más su fuerza es para acercarse más y más y elevarse de toda la oscuridad de este mundo y a la vez cuando uno menos conoce más se aleja el creador más uno depende de uno mismo más al final se meten problemas nosotros decimos después de la guerra de Pesas después que leemos todo lo que leemos el cuento en Pesas de la noche haciendo el seder conocido es algo muy interesante pero no tengo los medios para explicarlo pero tengo una chava creo que en el pasado intenté de algo hacerlo pero por eso necesito más medios que no tengo pero por lo menos quiero decir que hay un cantito al final de todo que se dice y es muy gracioso pero dice que es muy profundo ahí se trata de un padre que le compró a su hijo un chivito por dos monedas y así decimos vino el gato y comió al chivo que me compró mi papá por dos monedas y cantamos un chivito un chivito y después pasó que vino el perro mató al gato que comió al chivo que me compró mi papá con dos monedas y seguimos el canto y diciendo y vino el palo le pegó al perro que comió al gato que se comió al chivo que me compró mi papá con dos monedas y de vuelta cantamos de vuelta sobre el chivo ese chivito y después vino el fuego quemó al palo que mató al perro que había matado al gato que se comió el chivo y de vuelta cantamos y así sigue que vino el agua apagó el fuego después vino el toro y tomó el agua después vino el hombre y mató al toro después vino el ángel de la muerte y mató al hombre que mató al toro después vino el creador mató al ángel de la muerte que mató al hombre que había matado al toro al toro y ese toro que había tomado el agua ese agua que había apagado el fuego ese fuego que había apagado el palo que había quemado el palo ese palo que había matado al perro ese perro que había matado al gato que había comido a ese chivito que compró mi papá con dos monedas y uno dice ¿qué quieren con este cuento? ¿cuándo pasó eso? ¿y qué es lo que nos quieren decir? hay mucha profundidad y por eso hay muchas explicaciones de nuestros sabios son tantos sabios de la Trashah de que explicaban la Torah sabios de la Kabbalah que explicaron este canto cada uno en su forma y no creo que puedo tampoco yo en este momento explicar todo esto pero algo de esto puedo decir que hay algo acá muy claro si uno ve en este canto qué pasó al final el único que quedó en este mundo es Akadosh Banhu el creador porque mató a todos ahora si nos observamos mejor en el canto este no es verdad eso el cuento empieza que había un hijo que el padre le compró a él un chivito con dos monedas y al chivito se lo mató el gato y al gato que mató al chivito se lo mató el perro y al perro que mató al gato le pegó el palo al palo que pegó al perro lo quemó el fuego a ese fuego lo apagó el agua a ese agua lo tomó el toro a ese toro lo mató la persona a la persona lo mató el ángel de la muerte y el creador mató al ángel de la muerte ¿quién quedó entonces? uno dice el creador no no es verdad el hijo que el padre le había comprado ese chivito quedó con el creador ese chivito provocó que todo lo demás desaparezca y lo único que queda en el mundo es el creador con su hijo perdón con ese hijo no tiene creador de hijos no existe quiere decir el cuento empezó con un padre y le compró a su hijo ese hijo es la creación verdadera que para él todo fue creado pero hacía falta pasar todo este proceso de darle a este hijo algo de más para que eso provoque todos los problemas pero al final los problemas uno se mata a otro uno se rompe al otro uno se destruye al otro hasta que el creador elimina el último problema que contiene a todos los demás y queda el mundo limpio con el creador y el mundo en general sin diferencias de pueblos y naciones todas las naciones van a reconocer a la existencia del creador y van a disfrutarla no como algo obligatorio no como algo a la fuerza o algo de miedo o algo por milagros algo de conciencia verdadera tiene que llegar el mundo a eso y si no va a llegar a eso entonces que no pase nada milagros palos castigos no es el camino porque cuando se sabe la verdad se sabe la verdad porque ella es verdad no porque alguien te obligó a saberla si alguien te obligó a saberla quiere decir que no sabes la verdad de verdad y para que sirve eso el mundo entonces tiene que llevar llegar a su finalidad de conocer la verdad porque es la verdad ah puede ser que no estamos adecuados y preparados y tenemos la capacidad de saberla bueno entonces le pedimos al creador que nos dé esa capacidad y todo el camino entonces que estamos haciendo es nada más para poder tener esa fuerza y capacidad de conocer reconocer la verdad y apegarnos a la verdad con pura voluntad en este momento eso parece algo que da miedo algo que uno no lo quiere puede ser el que no lo entiende pero el que entiende que la verdad es verdad no porque tú la quieras o no entonces lo único que le queda es esperar cuando va a llegar ese momento para que la gente para llegar al final también a tener la solución verdadera de todos los problemas que hoy en día tú solucionas un problema y aparecen dos solucionas dos y aparecen diez y si no aparecen diga gracias al creador pero así es nuestra vida porque si no aparecen podrían aparecer nosotros tenemos que llegar a una situación que se terminaron los problemas y no existen más por eso nosotros tomamos en la noche de Pesach los cuatro cosot los cuatro copas frente a los cuatro leshonot lenguajes de geulán de redención que estuvo escrito en la Torah que ya pasaron pero al final dejamos en la mitad de la mesa la copa se llama de Yau del Nabi Elías que es la copa quinta que todavía no llegó no la tomamos porque no somos dignos de tomar mientras eso no pasó esa es la copa que estamos esperando la quinta sabemos que en la persona hay nefesh roach me chamah hayá yejida cinco partes del alma la quinta parte del alma que todavía no conseguimos es la yejida la unión es un alma para todos no existe dos mundos no existen diez creaciones existe un creador y su creación ahí está todo cuando la creación apegada al creador y es una cosa sola esa es la quinta copa que no tomamos si comemos la matzah la matzah que es se hace nada más con harina y agua y no se puede esperar más de 18 minutos para que no se convierta en james así como hiciste la masa tiene que hornearse y comer no puedes ponerle ningún gusto y se llama el hegemony se llama pan de pobreza y eso que nosotros comemos el día de la geulag el día de la redención pan de pobres sí ¿sabes por qué? porque el pobre existe porque existe no él es lo que es el rico es lo que es por el dinero de él el pobre es lo que es por lo que es él mismo redención es ser lo que sos como sos como el creador te hizo y así y estás porque el creador te quiere no porque tú tienes algo más por eso tomamos las copas de vino las cuatro y no las cinco por eso comemos el hegemony que fue la redención en esta noche esperando que pronto llegue la redención general a todo el mundo en general y se descubra el nombre santo el creador como fue su voluntad kwam 幕